Fútbol Esta noche me parece para descubrir las noches de un Ecuador que pocos conoce Mundo Paranormal Se estrema hoy a las 9 de la noche por Cali Usted es nuestro invitado de gala Hijos de Babel La Gala Por Ecuador TV Mientras el detergente penetra las fibras La suavidad del jabón cuida sus manos y protege su ropa Prueba el nuevo top con de limón Jabón más detergente con toda la magia para lavar Gracias a tu confianza volvemos con ilusión a Miami Nuevo Boeing 757 Alcalo Internacionalmente 400.000 jóvenes y adultos cursan los cuatro hombres del programa Manuela Sáenz Y están dispuestos a terminar su educación básica Para construir juntos un nuevo Ecuador Que nadie se quede afuera En Ecuador Y no es Mavesa Maquinaria y vehículos S.A. Guayaquil Quinto Guamato Santo Domingo Machala Y Lombo Envía mensajes escritos a un centavo a tus diez números favoritos Porta Porta Quieres tener los mejores chistes en tu celular Envía como mensaje de texto la palabra chiste al 2070 Y cada vez que lo hagas recibirás un chiste diferente Guayaquil ¡Gracias!